Música Como este 2024 se cumple en 20 años de la beatificación de Sol Ludovica, queremos dedicar este espacio digital a recorrer algunos momentos fundamentales de su vida. Y nos hemos trasladado aquí hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta el Hotel de Inmigrantes, porque es en este lugar en donde todos los que venían de distintos países de Europa a fines del siglo XIX, pero particularmente a principios del siglo XX, llegaban, arribaban a nuestro país. A este lugar también llegó Sol María Ludovica en el año 1907. Desde el año 1875, distintos grupos de hermanas de la Misericordia de Sabona fueron arribando a nuestro país para cumplir con distintas tareas apostólicas y de promoción humana, según era el espíritu y el carisma propio de esa comunidad. Sol María Ludovica llegó con el vigésimo tercer contingente de hermanas a nuestro país en diciembre de 1907. Y cuando llegó inmediatamente fue a la Casa Provincial de las Hermanas de la Misericordia a esperar a que se le diera un destino, a esperar a que se le diera una obediencia. Y en ese mismo mes, en diciembre de 1907, se le encomendó como obediencia el Hospital de Niños de La Plata. Sol María Ludovica hizo de la Argentina su nueva patria, y de la ciudad de La Plata y particularmente del Hospital de Niños su nuevo hogar. ¿Por qué vino a la Argentina? Bueno, sus historiadores dicen que lo que la motivó un poco fue el deseo y la intención de tomar un poco de distancia de su familia que no estaba tan convencida de que se hubiera hecho religiosa y que quería que volviera a su propia casa. Y se ve que Sol Ludovica, por lo que le contó a una sobrina, pensó que si tomaba la distancia del océano de por medio, podría llevar adelante su misión, su carisma, su vocación religiosa, sin tener tanto la presión que la cercanía a su familia le imponía. Y por eso en el año 1907 vino a nuestro país y por eso aceptó la obediencia que la provincial de ese momento le dio cuando la envió al incipiente, al que recién estaba iniciando, Hospital de Niños de la ciudad de La Plata. Sol María Ludovica, como les decía, adoptó a la Argentina como su propia patria, como su nueva patria. De hecho, hasta el momento de su muerte, solo en dos momentos volvió a Italia, prácticamente 30 años después de que había llegado, a fines de la década del 30, con el pretexto de ir a la elección de una nueva superiora general de la congregación y motivada un poco también porque había tenido algunos motivos de salud. Y después, para la canonización de la Madre Roselo en el año 1949. Pero esa permanencia prácticamente de 30 años de continuo de Sol Ludovica en nuestro país nos hace pensar que realmente ella consideraba que este lugar, que esta nación, era su lugar. Y es en este lugar y en el Hospital de Niños y en la ciudad de La Plata, donde fue un poco viviendo su vocación, llevando adelante su apostolado de misericordia y santificándose día tras día en esa dedicación especial hacia los niños enfermos, hacia el personal del hospital, enfermeras, médicos, etc. Y es en ese lugar en donde Sol Ludovica fue haciéndose santa cada día. Estamos con la hermana Margarita, hija de la Misericordia de Sabona, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad de San Martín. Y hemos venido hasta acá para escuchar sus anécdotas y algunos de sus testimonios que nos puedan iluminar en este recorrido que estamos haciendo por distintos momentos de la vida de Sol Ludovica y contemplando su obra para que nos ilumine en nuestro caminar hacia la santidad y para implorar su intercesión. La hermana Margarita fue misionera en el África. Entonces una de las primeras cosas que yo quería preguntarle es si nos podía compartir esa experiencia de dejar su patria para ir a servir en otro lugar, porque esa es la experiencia de Sol Ludovica. Y si nos podía decir cómo le parece que Sol Ludovica vivió ese dejar su hogar, dejar su lengua, dejar su país para venir a la Argentina en aquellos momentos y vivir su vocación y tratar de realizar el carisma de la misericordia entre nosotros. Sí, bueno, realmente es una experiencia muy fuerte y pienso que en Ludovica también habrá sido muy fuerte dejar su familia, dejar su patria, su lengua, sus costumbres, ¿no? Todo un contexto de cosas que... Pero cuando el amor de Dios domina en el corazón no hay fronteras. Entonces ella se sintió muy amada por Dios, ¿no? Entonces decidió dar su vida totalmente a Dios para el bien del prójimo y eso la llevó a hacer grandes acciones, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Fue una persona de mucha oración y de acción realmente. En la oración ella como era el cable que recibía la energía, ¿no? De Dios que es la fuente del verdadero amor. Entonces ella tenía la capacidad para poder dar ese amor. Ese amor que Dios le daba lo pudo dar a los demás y sin límites, sin reticencias. Como decir, ella con corazón de madre, de hermana, ella supo siempre tener una palabra de aliento, de esperanza, de fe, de confianza, para transmitir confianza en Dios, ¿no? A toda persona que estaba desanimada en el hospital mismo, con las mamás de los chicos seguramente, se habrá encontrado muchas veces para consolar y exhortar también. Y siempre como en su sencillez, en su simplicidad, ella fue muy ingeniosa para hacer el bien a todos, todas las personas que Dios ponía en su camino, muy atenta e intuitiva a las necesidades del prójimo, sobre todo de los niños y de todas las personas que Dios ponía en su camino, ¿no? Y bueno, los niños eran sus predilectos, ¿no? Porque ella, su lema era, para los niños lo mejor. Entonces, ella no tenía miedo ni vergüenza de golpear a la puerta del gobernador, del intendente, para pedir ayuda, ¿eh? Porque cuando ella llegó al hospital, era una construcción muy precaria, muy, ¿no? Muy pobre y ella muy atenta y se dio cuenta de muchas cosas que hacían falta. Entonces, jamás pidió una cosa para ella, jamás, pero sí para los niños y para la gente que necesitaba. Y ella decía, los niños merecen un hospital que sea donde ellos reciban una buena atención y que sea realmente que se pueda... Porque cuando ella llegó, era una sala con 60 camas, todo, sí. Entonces, ella dijo, no, no puede ser. Entonces, ahí pidió ayuda al gobernador, al intendente y, bueno, supo esperar con paciencia, ¿no? Y recibió la ayuda. Y así fue que construyeron la parte nueva en aquella época, que era un logro. ¿Por qué pensás que no estaba en su perspectiva, en su idea, en su pensamiento, volver a su país? Porque podía continuar su obra de misericordia en su país, sin embargo, ¿qué hizo quedarse acá en la Argentina, en La Plata y particularmente en el hospital? Realmente, ciertamente, como todo ser humano, habrá sentido esa atracción por volver a la familia, pero ella, como había entregado totalmente su vida a Dios, ella estaba en total disponibilidad a lo que Dios le pedía. Y entonces, como... Sí, con fortaleza, porque es la fortaleza que viene de Dios, porque ella muy dócil a la acción del Espíritu Santo, diría. Entonces, el don de fortaleza lo tenía, porque si no, no hubiera podido resistir, ¿no? Tanto tiempo sin ver a su familia. Porque todo ser humano tenemos nuestros sentimientos y yo lo he experimentado personalmente. Así que, pero cuando Dios da una misión, da la gracia y la fuerza para poder cumplirla con amor, con fidelidad, sí. Hoy, antes de que empezáramos a grabar este video, vos me decías que solo una vez amenazó con volver a Italia. Cierto, es verdad. Cuando el director del hospital, que en ese momento estaba, le propuso que el hospital tomaría su nombre, como hermana Ludovica, y ella dijo, no, absolutamente no, yo no voy a permitir que pongan mi nombre al hospital. No, como decir, ella dice, si es así, yo me vuelvo enseguida a Italia. Yo tomo el barco y me voy a Italia. Así amenazó con volver a Italia, ya definitivamente, si era que le ponían el nombre al hospital. Así que, por ese motivo, después de su muerte, le pudieron poner el nombre al hospital, el nombre de Ludovica. Un merecido homenaje. Sí, sí, porque todos los médicos reconocían en ella una persona muy especial y muy realmente dedicada totalmente a los niños, al hospital. Sí, sí. Y así fue. Pero además del hospital, ella, como decir, para el amor no hay fronteras. Entonces, también había familias en la periferia del hospital, ¿no?, que ella conocía familias muy pobres, hogares muy necesitados, carentes. Entonces, ella le decía a la cocinera, poné más, hace más sopa, o que le mandamos una ollita, una cacerolita a tal familia, y a otra tal familia también, y a otra, y así. Y ella dirigía al personal de la cocina y le decía, preparen más comida, porque vamos a mandar una porción para esta tal familia, y así. Sí. ¿Y usted piensa que Sor María Ludovica llegó a querer nuestro país como su propia patria? Sí, como que lo adoptó, porque realmente, sintiéndose hija de Dios, y Dios es el creador del mundo, ¿no?, entonces, en cualquier lugar del mundo donde uno esté, se sienta en su casa, y ella lo sintió así, ella imitó a Jesús, ¿no?, pasó por este mundo, por esta tierra, haciendo el bien a todos. Este año que se cumplen estos 20 primeros años desde su beatificación, nosotros queremos pedir que se obre otro milagro, porque queremos que sea una santa de toda la iglesia, no solamente de la familia rossilana, no solamente de la ciudad de La Plata. ¿Qué podemos hacer para que ese milagro se realice? Sí, rezar ante todo la oración, la oración hecha con fe, con confianza, con esperanza en Dios, que todo lo puede. Y hay casos que yo he visto en el hospital, humanamente imposibles, ¿sí? Tuvimos casos que realmente esos podrían ser presuntos milagros, pero después no se perdieron los contactos con la familia y ya no pudimos, sí, pero yo he visto en los 11 años que estuve en el hospital, he visto casos que realmente, humanamente imposibles, pero que fueron posibles por medio de la oración y la fe y la confianza en Dios, que todo lo puede. sí, sí. Así que a rezar con mucha esperanza. A rezarle a solo hija Sí, sí. Sí, encomendarle a ella los casos difíciles, sí, todos los casos, pero los más difíciles, ¿no? que ella pueda interceder ante Dios para la sanación de tal o cual niño o persona, quien sea. Sí, sí, sí. O el milagro que quiera regalarnos. Exacto, exacto. Ponernos en esa disponibilidad de recibir lo que Dios quiera. pero sí, Ludovica es una persona realmente que nos ha dejado ejemplos, el testimonio de su vida. Ella no dejó nada escrito sobre su vida, nada, pero sí, con su vida, con su testimonio vivo, dejó plasmado en el hospital y en la plata la gente que la ha conocido, sí, sí. Ella en los primeros tiempos estuvo encargada de la ropería, de la cocina, de todas las tareas domésticas del hospital, ¿no? Para tener todo en orden el hospital y lo hacía muy, muy bien. Ella excelente, excelente como persona y como entonces el doctor Cometo que estaba como director en ese momento se dio cuenta que Ludovica tenía algo especial. Entonces pidió a la madre provincial, el doctor Cometo, para que la nombrara superiora del hospital y administradora porque vio en ella una capacidad muy inteligencia práctica tenía ella. Si bien no tenía mucha instrucción a nivel intelectual porque tenía solo tercer grado, pero en aquella época tercer grado era bastante, como decir, de familia de campesinos también ayudando siempre. Bueno, pero tenía esa inteligencia práctica y muy vivaz. Entonces se daba cuenta de las necesidades que había en el hospital, en tal o cual persona, y ella trataba de dar siempre una respuesta concreta, de amor, de caridad. Y bueno, así es que se desempeñó como superiora, como administradora excelente. Hasta el final. Sí, hasta el final. Sí, sí, nos deja un ejemplo maravilloso. sí, por nada, es un placer porque yo la amo a Ludovica, sí, como hermana de la congregación y fue fiel hija de la misericordia. Vivió el espíritu de misericordia, sí, como decía, muy dócil a la acción del Espíritu Santo, vivió el carisma de la misericordia con todas sus fuerzas. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, padre, es un gusto de poder colaborar sinceramente y esperamos que prontito llegue la canonización. Este 25 de mayo las asociadas laicas al apostolado de la misericordia los esperan en la capilla de las reliquias para entregarle las estampas con la oración a Sol María Ludovica para que todos podamos rezarle y pedirle ese milagro que esperamos que realice para gloria de Dios y para bien de toda la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!